Varias personas muertas hasta el momento por fatal choque esta mañana. Se trata de la colisión frontal que sufrieron dos automotores esta mañana sobre carretera libre a Zapotlanejo al cruce con avenida Tonalá en la colonia San Pedrito en la Villa Alfarera. De manera extraoficial se dice que el vehículo sedán en color gris brincó el camellón impactándose de frente contra el taxi que venía en sentido Zapotlanejo a Guadalajara. Al momento se maneja un saldo preliminar de tres personas muertas, uno al parecer el conductor del sedán gris y dos que viajaban en el taxi y tres lesionados más que están siendo atendidos en un puesto de socorro. Debido a la fuerza del impacto varias personas quedaron prensadas al interior de los vehículos por lo que fue necesario que bomberos usaran el equipo hidráulico para liberar los cuerpos. Hasta el lugar arribaron tanto el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses así como elementos de la Fiscalía del Estado y Policía de diversas corporaciones. El flujo consentido a Zapotlanejo quedó reducido a un carril mientras que en contrasentido los carros están siendo desviados por el circuito de la central camionera. Para Tráfico ZMG reportó Negui Delgado.